Carmen querido, tierra de amores, hay luz y ensueños bajo tus cielos Y primavera siempre en tu suelo, bajo tus soles, cielos de arbores Con las mieles que dan tus cañas, tienen tu centro en los labios rojos Toda la fiebre de tus montañas, la llevan ellas dentro de los ojos Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, salven tierra mía Llega la fiesta de la patrona, ahí va la chica guapa y morena El toro criollo salta a la arena, y el más cobardes en guapetona De la gente ya manantiales, corren los besos y los colores Y unos hojasos ensoñadores, los asesinan como puñales Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, salven tierra mía Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, salven tierra mía Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, salven tierra mía Tierra de placeres, de luz y alegría, de la tierra de las calles